a las 10 en punto, mis hermanos, así que porque a veces, muchas veces entonces, mis queridos hermanos hasta la final oración, la oración final Dios te lo bendiga hermano Camilo es como señal así que también es señal por el cristianismo entonces, Dios te va a bendecir así que me tienes que preocupar o a las 11 semanas hasta el domingo para Santa Misa y para el negocio pero me voy a recomendar si hay negocio, hay que ir a la Santa Misa siempre, para la Santa Misa entonces, por eso los hermanos directivos a las 10 en punto para que el chua es libre así que el hermano Vicente quería con la oración de la bienvenida y gloria a Dios hermanos hermanos siempre que el chua es libre y también los ministerios de alabanza y también la parroquia de Nahualá con que bienvenida y también hermanos los servidores que el chua es presente y también los hermanos directivos también que bienvenida porque 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 también también que 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 el pueblo sin tiempo no no asistir pero hermanos siempre que siempre luchar siempre con que bienvenida y también aquí por oración y también con que bienvenida y también y también a Jarú visitante Katatkanan Jarú con que bienvenida también hermanos siempre siempre hermanos un aplauso al al Padre el Hijo el Espíritu Santo que presente hermano aleluya gloria a Dios hermanos siempre como mentre en Kusquena Katushbecher Dios otra vez más Rionka Saluda Rionka Waj Uxle Kote también siempre bendecir hermanos siempre en Kusquena Juntir y en el nombre del Padre del Espíritu Santo Amén Señor Dios mío de la gloria como Mendo Señor Katushbech la presencia Tat Katushbech Katushbech Señor y bendecir Kusle en Kote Tat Matios Chavos Señor Koma Señor Kulum Bach Kou T Por Por Nuestra Hermana Antonio Ben Kou Pero Dios mío de la gloria Kola T en una manera especial Señor Dios Dios eterno Oh Señor Puebla Gamumpa Señor Can Aben decir Tat También Señor Minister de Alabanza Señor Katushbech Chavos T Yo presento mi Dios de la gloria También Señor Siervo Señor Yo presento mi Dios de la gloria Matios Chavos Matios Mi Dios Siervo Señor Con confianza Y Con fe Chavos Señor Tal Vez Señor Me Espíritu En Verdad Y De C C C C De la gloria Matios Chavos Señor Oh Dios Mio De la gloria Matios Mi Dios Con Tiempo Señor Escuchar Tu Palabra Mi Dios De la gloria También Señor Dios Mio De la gloria También Acción De Gras También Señor Can Ayudar Can Multiplicar Señor Tal Vez T Rie Señor Tajin Tajin Señor De Can Emitar Señor Porque Cita T T T Dios Eterno Matios Mi Dios De la gloria También Señor Car Rula Y Got T Señor Cat T En Una Manera Especial Señor Dios Eterno Matios Chavos Señor Y También Señor Junan 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 A Gozar Tu Palabra Señor Dios Mía De La Gloria Mateo Chavot También Ministerio De Alabanza Señor Tan A Usar Esta Noche Señor Porque Si Tan A Bendecir Es Aparato Mi Dios De La Gloria O O Señor Dios Mía De La Gloria y en la entucha ojo momento Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias a los Espíritus Santos, amén, amén. Hermanos siempre van a elevar la oración, es el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos a tu reino, hagas esta voluntad de la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer y tendración más libre de todos los malos, amén. También calla por salud la Virgen María, Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto y entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestros muertos, amén. Gloria a Dios hermanos, y contienen que de pie hermanos. Hermanos siempre van a invitar los ministerios de alabanza, siempre van a acompañar de la bienvenida, aleluya, hermanos siempre van a participar en el barco, hermanos y hermanos, yo quiero ir a ti, hermanos, hermanos, me están bien, bien, pinta, rígida, pero, bueno, si, hermanos, hermanos, con un lugar y estoy, abuela, y yo, que, que, bueno, va, y cocbo, el soto, que, hermanos, hermanos, y, que, hermanos, queridos hermanos, te, a, malas pasas, hermanos, porque, si, que, me voy a decir hermanos, 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 cuando yo, que, hermanos, me voy a decir hermanos, hermanos siempre que puedan acompañar el ministerio de alabanza van a cantar el coro y bienvenidos a todos los hermanos aleluya aleluya bienvenidos sean a todos los hermanos a la iglesia santa la universidad bienvenidos sean a todos los hermanos a la iglesia santa la universidad trayos de alabanza trayos de simonio para una gloria de mi salvador trayos de alabanza trayos de simonio para una gloria de mi salvador ese ser Cristo que yo predico y no me cansa era predicar y no me cansa y no me cansa si no me cansa y no me cansa con el morbo y no me cansa y no me cansa La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios Si, si, si Somos testigos, somos testigos por el Espíritu Santo de Dios Si, si, si Somos testigos, somos testigos por el Espíritu Santo de Dios San Pablo dice no te avergüenza el Evangelio por el Espíritu Santo de Dios Si, si, si Somos testigos, somos testigos por el Espíritu Santo de Dios Si, si, si Somos testigos, somos testigos por el Espíritu Santo de Dios Este goce que siento yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Pero grito así me lo dio Pero grito así me lo dio Pero grito así me lo dio Cada día hay más, lo siento más poder Lo siento más poder, lo siento más poder Cada día hay más, lo siento más poder Lo siento más poder, lo siento más poder Aleluya, gloria a Dios Música Aleluya, gloria a Dios hermanos, hermanos sin rayar, aquí en nuestros hermanos van a coordinar, aleluya Gloria a Dios, contento mis queridos hermanos, contento, Kikot, la familia pues serían Kikot, la hermana María y toda la familia pues Música 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 de penitencia para cumplir lo que la iglesia nos dice es tiempo, entonces el hermano Walter el libro de Salmo la palabra es que no van a explicar es importante arrepentir es importante arrepentimiento para santificar por medio de la oración de arrepentimiento entonces, vamos a ver el hermano Walter vamos a lecturar el libro de Salmo Gloria a Dios hermanos como ya es el momento de que en Caan lecturar el libro de Salmo en Caan repetir lo que la Biblia oh Dios por tu nombre sálvame por tu poder hazme justicia oh Dios escúchame mi plegaria escucha las palabras de mi boca pues alcanzan contra mí la arrogantes y busca mi muerte la las violentas hombres por los cuales Dios no no cuenta pero a mi Dios me ayuda entre los que me apoyan está el Señor que el mal recogía sobre los que me espían destruyen los Señor pues tú eres fiel te ofreceré las buenas ganas de sacrificio y alabaré tu nombre porque eres bueno pues me has sacado de cualquier angustia y he visto humillados a mis enemigos bien hermanos si eres y el libro del salmo es bueno de que roja contigo de rodilla de rodilla de Dios porque catamán de que se era un pecador oremos hermanos Señor Jesús como mentor de Dios Mateo Chahuach hay una oportunidad yo Señor para que eran maestros reconocer Chahuach de que eran un pecador porque en tu palabra dice maestro el que reconoce sus pecados lo tendrá misericordia y hacha Jesús y como mentor de nunca van reconocer Chahuach a cada uno de que somos pecadores Señor día tras día en distintas formas maestro para que se van a constituir acercar a través de los sacramentos de creer Señor Dios mío se van a acercar a través del sacramento de la reconciliación a través del sacramento de la confesión maestro porque maestro ya van a constituir los sacerdotes para que puedan perdonar cualquier clase de pecado de que no acaban cometer Jesucristo bendito con van a ayudar en este momento hijo de rodillas Chahuach está no solamente he venido a pedirte perdón sino también he venido a pedirte restauración de vida Señor restáurame mi vida Jesús de Nazaret tajalancas de mar maestro quien ató Dios para que estés 50 que van perdonar a mis enemigos aquellas personas que me odian Padre ayúdame Dios mío para que eran Dios 50 que van perdonar aquellas personas que me hace mal que hablan mal de mi Señor tajalancas no está quien ató Jesús de Nazaret porque catamán Dios mío porque Dios en todo momento perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden porque muchas veces somos capaces Dios mío de pedirte perdón pero muchas veces que no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos Jesús van a invitar a la santidad sean santos como yo ya ve vuestro Dios soy santo y allá Jesús cancino no atad y eres un dios santo eres un dios perfecto Dios mío pero señor van a alcanzar la santidad pero dios mío padre señor cada uno Jesús porque dios mío van reconocer que somos pecadores maestro en tu palabra dice maestro bueno el que practica el pecado es esclavo del pecado y ha papá con nato maestro para que matas can esclavizar el pecado sino es cuente dios mío van liberar para castel mar cuente estaban alcanzar la vida eterna que van nunca promete es pata padre bendito porque muchas veces nunca tan cuen van cumplir lo que el señor ya ha escrito por eso maestro siempre van gritar porque me dicen señor señor y no obedecen lo que yo les digo ya papá porque muchas veces ya para can un señor señor pero mayor está dispuesto mayor capaz de que en callar a ir señor mayor capaz de que van obedecer los mandamientos de que señor chayaka con ato papá ya dijo momento dios mío más reconocer chau está de que era un pecador porque el apóstol pablo nígel que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él ya chapa pa hijo momento re acaba reconocer chau es de que era un pecador matió chau jesús porque siempre van a esperar con tus manos abiertas gracias poderoso dios gracias jesucristo bendito amén 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 bien hermanos son tírense de pie y van a agradecer sin tiempo ni aca tiempo ya van a coordinar gloria a dios ahora hermanos que van a sentir libre chepar jona callaré ahora hermanos que van a sentir libre 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 todavía con el pecado a través de la oración de arrepentimiento de corazón van a sentir libre y libre dios cuando el pecado y entretener entonces es importante que cuando va la oración de arrepentimiento tan solí javi tayach adiós lo que tabanón lo bueno o lo malo entonces rojona callaré dios penach chak chan con el hermano víctor cada tiempo la gona canto hermano víctor los hermanos a veces manqueta ca tiempo pero si el co winch calo que carún ya ca tiempo cada tiempo el hermano víctor gloria señor hermanos choc hermanos chanuisco presente choc familia hermanos para alabar y glorificar el nombre del señor hermanos hermanos van a invitar cantar el canto de quien hoy si para mí hay perdón hermanos y van a invitar los hermanos del ministerio para que los can acompañar saludos queridos hermanos en la parroquia chanahuala saludos el hermano también predicador hermano camilo ya presente saludar hermano choc hermanos cantar el canto amén saludos madom Hoy sí, para mí hay perdón Hoy sí, para mí hay perdón En la cruz falleció mi Jesús Hoy sí, para mí hay perdón Hoy sí, para mí hay perdón Hoy sí, para mí hay perdón En la cruz falleció mi Jesús Hoy sí, para mí hay perdón Pero qué felicidad El Evangelio es el poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios Sí, sí, 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 poder de Dios El poder de Dios La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canto, alegre cuando Alegre cuando estuvo en la palabra del Señor Alegre cuando canto, alegre cuando Alegre cuando estuvo en la palabra del Señor La vida del católico es muy alegre La vida del católico es muy alegre Alegre cuando canto, alegre cuando Alegre cuando estuvo en la palabra del Señor Alegre cuando canto, alegre cuando Alegre cuando estuvo en la palabra del Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Estás llorando, estás llorando, cuando viniera el Señor Estás llorando, estás llorando, cuando viniera el Señor Prepárate mi hermano, prepárate mi hermano, a la Nueva Jerusalén Prepárate mi hermano, prepárate mi hermano, a la Nueva Jerusalén Yo iré, tu irá, a la Nueva Jerusalén Yo iré, tu irá, a la Nueva Jerusalén ¡Gracias Señor! 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 la familia la hermana maría ya se han preparado preocupado los hermanos van a preparar comida para que la hermana para que la hermana la hermana la hermana para la iglesia para que vienen los hermanos así que pues lo que es de Dios lo que es de Dios es la oración de agradecimiento pues también más cantar mis hermanos con la hermana Isabel la hermana pues sería para no liberación para no luchar la hermana Isabel se puede porque era mi hermana la van a cantar con canto la hermana la hermana van a cantar bien bien deseo ya con ti para cantar siempre mis hermanos de la bienvenida de agradecimiento Porque a veces Canto de perdón Y no es un canto del Espíritu Santo Entonces Y también Diferente El motivo De alegrar el servicio Porque a veces Si hermanos Quien quiere orar Quien quiere orar Pero a veces La renovación carismática Los carismáticos son buenos Para cantar Aleluya Que sean los carismáticos Pero a veces Entonces A veces Al contrario Mis hermanos Cristianos, católicos Renovados Entonces Tienen que orar Y tienen que predicar La palabra Sea con la palabra Con la Biblia O sea con la actitud Pero es predicar Entonces Si haría de importante Ahora si majón Entonces La hermana Entonces La hermana Entonces Tiene una hermana más La hermana Paulina Pues Van a cantar La hermana Paulina Y a veces Y a veces Llegó más Ancienitas Pero a veces Pero a veces Pero a veces La palabra De Dios De Dios De Dios Y a veces Tiene que Tamar Es una familia Tiene que Tamar Aquel Samar Que dice la palabra Con la palabra Entonces Tiene que Mi hermana Canto más Gloria a Dios Hermanos La familia Ven De fiesta Hermanos Estamos De fiesta Con Jesús De fiesta 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 Música Estamos en el cielo Música Música Estamos en el cielo Música 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 gloria a dios contento siempre mis hermanos chicos los hermanos secos a los hermanos que voy a sentir hay tiempo y sentir hoy está a formar un grupo de coro suave con los hermanos ministerio bien pero es importante en catamáh es un grupo de coro mateos es un próspero en la comunidad así que es un próspero en la comunidad y cantar siempre y la hermana y sabéis más hasta pero con la hermana maría y no hermana isabel tuy la hermana cajón callar tiempo que la hermana pues la hermana la siempre van a cantar acá te hayan escuchado mi hermana isabel tuy ah bueno pues a diferentes cantos cajón pa diferentes a voz diferentes a talentos diferentes en movimiento cajón pa pero en mi hija de siempre los cantos en alegrar con de un servicio que la hermana gloria a dios hermanos y van saludar por al parte del hijo del espíritu santo también el ministerio de avanza llegó presente en esta noche y te van a recibir con un saludo hermano antonio hermano alejandro los estadounidenses que van a decir hermano que es que de pie hermanos va a encantar con la coro que el hijo en la casa de mi padre hay muchas moradas ahí hermano alejandro las hermana el ministerio de avanza el ministerio de avanza el ministerio de avanza Música 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 Gloria a Dios. Si van a sentir el poder y la fuerza de Dios, mis hermanos. Si van a sentir. Majón. Lo mismo. Maná. La oración del Espíritu es que cuando quieren entregar a Dios. Quieren sentir algo diferente. Porque a veces yo estoy preocupado. Pero el Espíritu quiere manifestar lo que es de Dios. Y rezar lo que es de la carne. Entonces, en que yo vi. Que Ryoj. Que van a disfrutar esos momentos. Cuando Ryoj. Que van a concentrar aquí en las cosas de Dios. Que está ahí. Que van a cantar el canto en ir. Va bajando ya el Espíritu de Dios. Entonces. Que van a cantar. Va bajando ya. Va bajando ya. Va bajando el Espíritu de Dios. Esperemos a los hermanos que nos acompañen con la música. No. Que va bajando ya. No. 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 Voz. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el pez en el cielo Tu pueblo empieza a hablar, señores Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el pez en el cielo Tu pueblo empieza a hablar, señores Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el pez en el cielo Tu pueblo empieza a hablar, señores Tu pueblo empieza a bajando ya, va bajando ya, va bajando ya Yo siento como que la gloria bajó, del cielo bajó a mi Yo siento como que la gloria bajó, del cielo bajó a mi El a mí me da por él El a mí me da por él El a mí me da por él Yo siento como que la gloria bajó, del cielo bajó a mi Yo siento como que la gloria bajó, del cielo bajó a mi El a mí me da por él 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 Aleluyleme Aleluya me Aleluya me Aleluya me Aleluya me Amén, 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 amén Hermano, vamos a pedir El fuego tan frío Hermano, vamos a pedir El fuego tan frío Fuego, fuego, fuego Fuego del cielo Fuego, fuego Fuego del cielo Aleluyame, aleluyame Aleluyame, aleluyame Aleluyame, aleluyame Aleluyame, aleluyame Aleluya Aleluya Música Amén, gloria a Dios, contentos siempre mis hermanos, 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 Amén, gloria a Dios, Amén. 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 Buenas noches, buenas noches, amén, ahí son, quien vive, quien vive, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, tres veces, gloria, 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 Bueno, creo que ni que pasarte, hermanos, quien vive, y a todos los que están hasta atrás, quien vive, solo los de atrás, solo los de atrás, un poquito menos de volumen, amén, quien vive, quien vive, y a su nombre, y a su pueblo, en victoria, así que, vamos a seguir a lavar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, A través de la zarabanza, en esta hermosa noche, y eso viene, y dice, esa manera, ay Señor, y seguimos adorándote con todo el corazón Ay tú, que pusiste en mi ser, una nueva sonrisa Que pusiste en mi mente, una nueva canción Señor, mi Dios, como podré pagarte Lo que tú, que pusiste en mi ser, hoy te doy, gracias Señor Ay en mi, solo tristeza y dolor Y amargura, y amargura, y de tanto que grande Ay, ay, solo tú, mi Dios, me pusiste en mi ser, paz, alegría y amor Gracias Señor, solo tú, mi Dios, como podrido son Alabando a nuestro Padre Celestial El sentimiento de adoración Alas tendencias Cante conmigo si la sabes Ay tú, que pusiste mi ser Una nueva sonrisa Que pusiste a mi mente Una nueva canción Señor, mi Dios ¿Cómo podré pagarte Lo que hubo conmigo Hoy te doy gracias Señor A mí en mí Solo tristeza Y dolor Y amargura Y mi tanto que grande Ay, solo tú Mi Dios Y sábado Llega Adoración celestial Desde la parroquia de Nahualá Haciendo música como para Dios Con mucho amor y cariño Con mucho amor y cariño Así Señor Suena Gloria a Dios Mis hermanos Mis hermanos También la familia Hermana María Antonia Creo que Es importante Porque más el mensaje La familia Es una acción de gracia Es una acción de gracia Toda la familia Toda la familia Y ahora los invitados Pues también Porque ahí sí La palabra Es Dios Porque cuando va a leer La palabra de Dios Es señal que Dios Entonces el hermano Camilo Calla 45 minutos Después de los 45 minutos Oración por la familia Mi hermano Entonces Tiempo Chihuahua Para ese momento Amén Amén ¿Quién es el que vive? Y a su nombre Kikush Hermanos y hermanas Bien Queridos hermanos Los hermanos directivos Con un saludo Queridos hermanos Dios Kishbano Bendecir Hichcar Ministerio de Alabanza Desde la República De Nahualá Dios los bendiga hermanos Están contentos Y la familia No sé si llegó contento En esta noche ¿Hichicó la familia? Muy bien Dios Kishbano Bendecir Y pueblo en general Hortzili Huach En esta noche Hichcar ¿Quién es el que vive? 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 Queridos hermanos Dios que van a bendecir A los hermanos Que llegó En los Estados Unidos No sé A qué estado Pero Dios Que van a bendecir Antonio ¿Verdad? Alejandro Alejandro y Antonio Dios los bendiga hermanos En esta noche Y Dios bendiga A los medios De comunicación No sé Producción 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 A Calón Dios los bendiga Hermanos Y Tamarish Hermanos En esta noche En el mundo entero Medios de comunicación No En el mundo Entero Y estoy contento En esta noche ¿Quién es el que vive? Palabra de Dios Palabra de Dios Un mensaje muy importante Ucaampa Chihuahua Hermanos Tanto como la familia Como pueblo En general Y juntir Hoy Dios Hermanos Y estoy de acuerdo Que el Señor Hoy el Señor A cada uno Queridos hermanos Es el mensaje De amor Dios Dios Un mensaje De amor Palabra de Dios Gloria a Dios Fuerte Bien Antes de que El mensaje Sobre las Bendiciones Que el Señor Yo no sé Si es bendecido En esta noche Hermanos y hermanas A ver Cuántos están Bendecidos Los bendecidos Por Dios Que bendición De Dios Antes de que Enca lecturar El hermano ¿Cuál es el que El hermano? Setenta ¿Ne? ¿Se ha hecho un hermano? De verdad Pues fíjate Que No va a mentir hermano ¿Ni han creer Que 70 ¿Ni han creer Es hermanos? ¿Ni han creer Que 70 ¿Ni han creer El hermano? ¿Ni han creer Ni han creer Vamos a ver Que dice la palabra De Dios Hoy ¿Ni han creer Hermanos y hermanas? ¿Sabe por qué Porque hoy El Señor Nos ha hecho un mensaje ¿Quién hermanos? ¿Ti son una peja Ni campi Biblia Hermanos En esta noche ¿Ti acá hay Biblias? Biblias Uno, dos Hay que traer Biblias ¿Tos más Y la Biblia Hermanos? ¿Mas Y la Biblia ¿Ti lo Biblia? ¿Ti lo Hoy Biblia? El primer texto De la palabra De Dios Queda en el libro De la carta Los Efesios Capítulo Uno En su verso Tres Y cuatro Primera carta Los Efesios Carta a los Efesios Capítulo Uno Verso Tres Y al cuatro La palabra De Dios ¿Ti acá hermanos? Bendito Seas Dios Padre De Cristo Jesús Nuestro Señor Él Nos ha Bendecido En el cielo En Cristo Con toda clase De bendiciones Espirituales Verso cuatro Antes de la fundación Del mundo Para estar En su presencia Santo Y sin mancha En su amor Palabra de Dios Hermanos Palabra de Dios Hermanos Y hermanas Y chau hermanos Mayetarén Niña Responder Si no es Al Padre Celestial Digo El apóstol Pablo No es Bendito Seas Dios Y Tratata A Cristo Nuestro Señor Jesucristo Que Yo Habano Bendecir En el cielo Con toda clase De bendiciones Por eso Mi hermano Yish Bendecido Yish 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 Si Porque Yo Bendecido Porque Gracias A Jesús Ajanini Yish A Jesús En esta noche Mateos Chau A Jesús Porque Aumaret Yish Bendecido Ajanini Gloria a Dios Fuerte Mateos Chari Jesús Yish Bendecido Y de verdad Hermanos Yish Sin más Sentir Bendecido Hermanos Que bendición De Dios Dios Mío Kikak Uish Komen Esta noche Kikak Kikak bendecido, Mateos Jesús hermanas gracias a Cristo Jesús yo hermano bendecir toda clase de bendiciones, toda clase hay mucho el hermano en Estados Unidos una acción de gracias gracias por el trabajo, por la salud, gracias porque en Estados Unidos me imagino que bendito sea Dios toda clase de bendiciones y le verso 4 en Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo palabra de Dios hermanos por eso pero hoy la palabra de Dios no hija, que no hija hermanos los he elegido antes de la fundación del mundo ajanir juna le rochelef con y hija hermanas ajanir juna le rochelef ni hija el mundo ajanir juna ni hija millones y millones de años padre 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 mío y hoy no hija la palabra de Dios y esto es especial hermano y hermana dice que Dios antes de quien va a fundar el mundo entero o sea o sea no somos cualquier cosa ajanir juna le rochelef ajanir juna le rochelef millones antes de quien vale rochelef antes de que Dios no hija hay la tierra en el libro del génesis verdad ante la presencia de Dios en esta noche hermanos somos eternos si o no ay Dios mío hermanos hoy la palabra de Dios en Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo ni hija cartamán y guachar Dios antes de quien va a le rochelef hermanos que maravilloso que tremendo hermanos en esta noche hermanos y hermanas por eso hoy el mensaje nos ha bendecido Dios así que yo tengo millones y millones de años Efesios capítulo 1 verso 4 wow wow hermanos o la palabra de Dios hermanos y hermanas la palabra de Dios no miente y nunca más va a mentir jamás que bonito a Tomás no Dios las bendiciones salmo capítulo 107 verso 22 salmo 107 versículo 22 si quieren oír ofrezcan sacrificio de acción de gracias gracias cuenten sus obras con cánticos de júbilo palabra de Dios hermanos aquí no dice el libro de salmos día sacrificio de acción de gracias la familia cumplir una parte de la escritura hoy tal vez porque según la familia yo creo que pero según el hermano te hace una acción de gracia ¿verdad hermanos? entonces mejor con acción de gracia mejor con Dios pues serían mis hermanos no habría necesidad de un sueño ¿no? ¿por qué mancanta cumplir la palabra de Dios solo por así estarían ¿verdad? ¿por qué Dios en que Dios es una acción de gracia quieren oír la palabra de Dios ofrezcan sacrificio de acción de gracias aquí no la palabra de Dios cuenten las obras de Dios hermanos hermanos y hermanos 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 ¡Ah! Millones de años. ¡Jonchik, hermanos! Otra obra de Dios que el pano para que se más. Vamos a ver, ¡Jonchik, hermanos y hermanas! Como por ejemplo, primero las damas, primero las damas. Vamos a ver, ¡A tus obras, hermanos y hermanas! Dios, para que se más, hermanos y hermanas. Por ejemplo, ¿Ah? Yo bendecido con las damas, ¡Mateos, hermanos! ¿Pero que ya te ojí, Dios, Dios mío, ¿Para que se más? ¡Pues claro! ¡Mateos, hermanos y hermanas! ¡Pues no es! ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Porque la palabra de Dios, ¡No es! ¡Tía sacrificio de acción de gracias! ¡Ti ujlaj pernobra! ¡Cometa jim kajlach arika itka itka it! ¡Primero la vida! ¡Primero mi esposa! ¡Mi familia! ¡Mis hijos! ¡Mustinadores, hermanos! ¡Ese es una obra de Dios! ¡Qué más! ¡El sol, ¿no? ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! ¡Igh! ¡Dios mí! ¡Pioru kumek antihun ma' ¡Skarsan! ¡Igh! ¡Dios mí! ¡Genapog bacho! ¡Igh! ¡Cuáh! ¡Igh! ¡Hanish atach ser Dios, hermanos! Es gratis, ¿va? Pero esa es obra de Dios Esa es obra y es bendición de Dios ¿Qué más? ¿Ah? La seguridad La seguridad ¿Qué más? Bueno, que Dios En un lugar seguro ¿O no, hermanos? Dios Yo creo que sí, hermanos Porque imagínense Seguro o no ¡Claro! Muy bien ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más? Las hermanas Májontekvin Ariex hermanas Manitoshigte y Klaj Mateo Señora Y Ouchig Acha Acha es ir hermano Por las damas ¿Qué más? Maniati y Jolón No ya Lo que pasa Maniwajota Bueno, más resumir bien Algunos Algunos Por ejemplo Por un trabajo Manitoshigte y Chare Dios, hermanos Cojón Tazamaj Coatcon Cojón a negocio Así como los hermanos En los Estados Unidos Manitoshigte y Chare Dios Por la salud Chaca el hermano Por la tierra Por mi casa ¡Ah! ¿Qué más? Por el mar Por el agua Dios mío Tan lindo El agua Esa es una obra Por el agua Y en los secretos O Your hermanos Y en los hermanos Y en los enfermeras ¿Señe a la madre? ¿Señe a la madre? Iñe a la madre You Chacón O ¿Señe a la madre? No 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 Ves Esa es una obra de Dios Digo a veces Que en la familia Vienen testificar a Dios Esas son obras de Dios En la familia hace poco Muy bien Pero hay que aprovechar la vida Pero hay que aprovechar la vida Y hay que aprovechar la vida Padre mío Gracias a la obra de Dios Y hay que aprovechar la obra de Dios Por eso hoy en esta noche En oír la palabra de Dios Cuenten sus obras Solo así nada más Con cántico Y júbilo En esta noche Para cantar Y bendecir El nombre de Dios En esta noche Hermanos y hermanas Quieren oír Dios Quieren sacrificios No hay que aprovechar la vida Hermanos Nada más Nada más Lo que está haciendo es Dios Por eso no oír Ofrezcan sacrificios De acción De gracias Cuenten sus obras Esa es una obra de Dios No tiene sentido No tiene sentido No, 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 no Esa es que bendición Esa es una bendición de Dios Calidad hermanos Dios mío Qué bendición Esto es más la obra de Dios Hermanos Por el mar Ya el salmo A la gente no puede leer Si te van a pelear El callajo Resumen Por todas las obras Que Dios Hermanos En hija we Estos han visto Las obras del Señor Sus maravillas En las profundidades A su orden Surgió Un viento Huracanado Que levanta las olas Subían a los cielos Bajaban a los abismos Su alma Se consumía En el mareo Por el vértigo Titubeaban Como un ebrio Toda su Pericia Había sido Tragada Palabra de Dios Hermanos El libro de Salmo El libro de Salmo No nos está Cuando nos está Chimar Natsule mar ¿No nos está Para no chimar Hermanos? No nos está En el mar Y nos está Manquist Y nos está Y nos está Y nos está En el mar Si nos está En el mar Hermanos Nos está Y nos está En el mar Y nos está Hermano ¿Querén no Hija la palabra De Dios? Esas son obras De Dios Y nos está Y nos está ¿Quién es? D vous la No La 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 ¿Cuántas obras de Dios? ¿Querían decir la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay un montón, hermanos ¿Será que me yateo xinte Dios, hermano, Dios mío? ¿Cuántas obras de Dios? ¿Cuántas obras de Dios? Claro, ya es Calidad ¿A mí qué es lo que está en esta noche? ¿Qué es lo que está en esta noche? Hermanos y hermanas Por eso la palabra de Dios ¿Cuántas obras de Dios? ¿Cuántas obras de Dios? No es la palabra de Dios Salmo siempre y cuando Capítulo 107 En su versículo 31 Salmo 107 En su verso 31 No ismuri señor Checa Den gracias al Señor Por su bondad Sus maravillas Con los hijos de los hombres Que lo exalten En la asamblea del pueblo Y lo alaben En el consejo de ancianos Palabra de Dios, hermanos No es Dios En esta noche Quisiosín Quisiosín Chiarar Dios bondadosos en donde hermanos en la asamblea y donde más asamblea del pueblo y lo alaben en el consejo de ancianos, palabra de Dios hermanos hermanos en la asamblea o sea en un servicio hermanos hermanos Dios 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 hermanos pastel no se puede verdad hermanos no se puede eso no es así en cambio en cambio en una acción de gracias en un mensaje en la asamblea tal vez yo creo que tal vez en otros lados a vivir no es hermanos hermanos como en directivos y hermanos hermanos El esposo de compañero está buscando un negocio. El esposo es decir, ¿no? Si déjame esto, las leyes de la gente. Tu lo dirías no, tu cocio. Si, vos besas, no, tu cocio. tu lo voy a hacer. No, tu cocio. Si, hay que ser tuas algo. Los llores sonidos y los micros Y ya están en 我們 sincronizados. bendición de Dios pero hermanos bendición de Dios que malos somos ¿verdad hermanos? no hoy la palabra de Dios no es den gracias al Señor por su bondad sus maravillas con los hijos de los hombres que lo exalten en la asambleo hermano por Dios te voy a hacer tiempo con razón no dice el apóstol Santiago mi nombre me manda a si me manda mi nombre me manda a manejar si me manda Dios mal uso hermanos en esta noche hermanos y hermanas hay acción de gracias en la casa en la asamblea hermanos hermanos somos verdaderamente malos bien mi hija a los hermanos hermanos cuando hay tiempo para Dios bien si no es servidor no es servidor tu herramientas no es el servidor no es servidor y lo que sube la asamblea Padre mío Los hermanos No se puede ¿Puede estar en el chino? Ahora no lo busco Pues también Dios el hermano ¿Ajá no quieren confiar en Dios Hermanos y hermanas? No han dejado Dios de ti También no han dejado Dios De negocio También no han dejado Dios Por eso figarán Dios Porque hoy no es Que lo exalte En la asamblea ¿Qué es hermanos? No fiftyles Pero ¿no tiene niños? Hermon petra a baja ¿por qué analysts Es que el negocio Dios hermanos Archeche ya gelumpa Masta ya tiempo hermano Dale tu tiempo a Dios Era familia Hay que buscar a Dios O manan Cae en otro error hermanos Aquí en el Evangelio de San Mateo No podrás Servir a dos Señores Hay que Creo podemos hacer No hay que seguir No hay que seguir La familiar Si tienes que seguir La información No hay que seguir Bueno Arme Que mal Mucho Amo Uno ¿verdad, hermanos? pero el guis maquirito ni an, hermanos, magesto, tajish, mi hija, ¿en esta noche? ¿en esta noche? más palabra de Dios, por eso la palabra de Dios, siempre, 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 tkakanuj, a Dios, lo poco, o lo mucho, ¿verdad, hermanos? la mayoría, la de las veces, y, ay, cantak, a nos juntin, chich, alguien, cantak, maz, kin, kush, reu, come, cantate, raz, kachoch, remaster, ots, yek, o, na, hermanos, yekotaj, a cinco, a seis niveles, ma, kita, kush, hermanos, a terrajore, hermanos, le hace, falta, la presencia, de Dios, le hace, falta, y, son apenas, hija, la palabra de Dios, mayentan, que vine, hermanos, y, mis, que los hermanos, rieman, katech, nwach, chich, man, cuente, en, bin, la, lo, que no, en, la, escritura, yek, hermanos, per, kach, xaw, era, tush, nu, ik, pru, takon, on, kar, biblia, majon, prer, yek, rieman, yek, kach, nwach, man, predicar, de acuerdo, a, la, escritura, tih, nwach, la, de Dios, a, ni, kikush, en, esta, noche, a, ni, ni, wach, ni, a, gloria, a, dios, a, cristo, jesús, querano, i, la, de, dios, titsuna, pe, xca, i, mier, varios, puntos, pero, tal vez, si, mucho, uno, dos, hay que, porque, hay, mucho, libro, del, eclesiástico, capítulo, treinta, verso, catorce, al, diecisiete, eclesiástico, capítulo, treinta, verso, catorce, al, diecisiete, en, oiga, la palabra, de, dios, más, vale, un, pobre, con, buena, salud, y, vigoroso, que, un, rico, que, sufre, en, su, cuerpo, la, salud, y, una, contextura, firme, vale, más, que, todo, el, oro, del, mundo, y, un, cuerpo, robusto, más, que, una, inmensa, fortuna, no, hay, riqueza, más, grande, que, la, salud, del, cuerpo, placer, superior, a, la, alegría, de, vivir, más, vale, la, muerte, que, una, vida, miserable, y, el, descanso, eterno, más, que, una, enfermedad, incurable, palabra, de, Dios, hermanos, salud, 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 y, 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 por eso, hermanos, en esta noche, hay, muchos, motivos, para, para dar, gracias a Dios, en esta noche, hermanos, y, hermanas, por eso, no, la palabra de Dios, más, vale, aunque, hay, pobre, mejor, la, y, 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 hermanos, vale, mucho, la, salud, si, o, no, claro, bendito sea Dios, hermanos, bendito sea Dios, y, pobre, pero, con buena salud, y, 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 que, rico, que, sufre, en, su, cuerpo, atón, a, te, hermanos, tremenda, rajil, buenos, carros, buena, casa, buena, ropa, buenos, celulares, buena, rajil, copa, banco, pero, y, 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 hermanos, bueno, a, te, jere, para, quien, ya, la, palabra, de Dios, hermanos, para, que, te, sirve, hermanos, no, si, no, acuerdo, pero, pero, ajil, ajil, teléfono, iphone, manzana, ajil, teléfono, hermanos, ajil, ajil, en, el, mundo, entero, ir, ir, steve, y, y, mira, rajap, teléfono, iphone, que, la, en, estados, un, 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 chanina, bang, cor, gonzar, pan, steve, y, y, 56, y, 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 aquel, igria, antes, shred, con, ya, y, shred, con, cáncer, del, no, sé, si, del, riñón, o, del, páncreas, shred, con, itzal, cáncer, le, le, multimillonario, rajap, teléfono, que, han, fabricaron, que, en, el, entero, y, cuando, shper, ya, y, 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 miles, hermosos, y, y, aquí, y, ria, aunque, este, mojó, este, ento, con, mos, este, y, chera, o, men, most, a, 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 y, 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 con, a, an, to, lo, que, a, No se puede, por más que, no te compra la vida mi hermano, aunque hay dos millones de dólares por una semana, no se puede papá, cuando la salud va, se terminó. Merece hermanos, merece. No puedo hacer nada. No, no necesito, nada, no necesito, nada, no necesito, nada, no necesite, nada. ¿Cómo se hace la empresa? ¿Cómo se hace el nivel mundial? ¿Cómo se hace la gerente general de la empresa de Iphone? Pero mejor no se hace el tiempo, hermanos. ¿Cuáles son las canciones en inglés? ¿Cómo se hace el predicador, hermanos? ¿Cuáles son las canciones? Porque no hay mensaje. Y en inglés, ¿no? No te aferres al mundo. Porque un día... No puedes comprar la vida con todo el dinero. No puedes, no te aferres. ¿Cuáles son las canciones? ¿Cuáles son las canciones? ¿Cuáles son las canciones? no te aferras gracias a Dios gracias a Dios en esta noche hermanos y hermanas por eso la palabra de Dios mi hermano esa es bendición de Dios la salud y una con textura firme vale más que todo el oro del mundo con todo el oro del mundo no se puede no se puede no se puede quiero oír la palabra de Dios con todo el oro del mundo no puedes comparar con tu salud Dios mío en esta noche hermanos y hermanas que hay salud la salud seguro hermanos vigoroso encha la palabra de Dios siempre en el libro de leyes no se puede 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 vale más no se puede salud no se puede no se puede resumir hermanos porque no se puede resumir todas las obras de Dios porque no se puede no se puede hermanos siempre en el libro del Eclesiástico capítulo 29 versículo 22 versículo 22 Eclesiástico 29 22 una obra de Dios más y no es la palabra de Dios otra cosa más y no es la obra de Dios más vale vivir como pobre bajo cuatro tablas propias que comer como un príncipe en casa extraña palabra de Dios hermanos más vale enchar Dios esa es una bendición de Dios hermanos tierra linda que comer como un príncipe hermanos que comer como un príncipe y comer como un príncipe y comer como un príncipe y comerыми como un príncipe que comer como un príncipe Tal vez llegó en Estados Unidos ¿Querían oír la palabra de Dios? Aunque pobre la palabra de Dios ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Querían oír la palabra de Dios? ¿De qué sirve? ¿Bendición de Dios? Conténtate con lo poco o lo mucho que tengas Eso vale más que oír las represiones de alguien Que te da alojamiento ¿De qué sirve? los hermanos son otros hermanos cualquier día la vida se dice que le viene a la vida si puede ser el hermano con el pueblo con el pueblo con los pueblos con los niños pocos ¡Qué bendición de Dios, hermanos! ¡Ajani kikush en esta noche, hermanos y hermanas! ¡Dia gloria a Dios fuerte! ¡Ajani kikush en esta noche, hermanos y hermanas! ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios, yo sí ya me aburrí, hermano! ¡Vámonos, querida, ¿verdad, hermanos? ¡Ajani resumir! ¡Ajani resumir la Palabra de Dios! Punto número uno, Mateo y Shara Jesús, ¡y os bendecido, hermanos! ¡Y yo te he escogido antes de la creación del mundo! ¡Tremendros, hermanos! ¡Yo te he escogido, hermano! ¡Yo te he escogido por Dios! ¡Yo te he escogido por Dios antes de la creación del mundo! ¡Y es tremendo y importante, hermanos! Punto número dos, ¡Katioxin gerar Dios en la asamblea! O sea, ¡Katioxin para la iglesia! Punto número tres, ¡Katioxin, hermanos! ¡Y es contento! ¡Dele gracias a Dios! ¡Y punto número cuatro! ¡Katioxin, hermanos! ¡Katioxin, hermanos! ¡Katioxin, hermanos! ¡Katioxin, hermanos! de Dios. Si cojan los niveles de cinco niveles, cuatro tablas hermanos suficientes. Suficientes. ¿Pero no hay que ir a los niveles hermanos? ¿Pero no hay que ir a los niveles hermanos? ¿Pero no hay que ir a los niveles? No hay que ir a los niveles. ¿Pero no hay que ir a los niveles de cinco niveles? ¡Ser vais a estar agradecido en la clase asamblea! siempre te adoran Dios porque no está pronto me parece que tanto pero ustedes saben me parece que los ojos son muchos si no tienen la parte độ no tienen pero quieren hasta ahí una vez Dios me dijeron si estén Dios están mejor si no el 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 No, la cosa no es así. Bien, queridos hermanos, en esta noche, yo creo que ahora no están a correr demasiado, 45 minutos, los hermanos, yo creo que son 50. No hay más palabras de Dios, hermanos, en otra oportunidad, jamás predicar, hermanos, de veras, de veras. Y la familia, hermanos y hermanas, una oración de acción de gracias. ¿Por qué mancatioshich te chararí, Señor? Por todo el bien que ha hecho. ¿Cómo te pagaré, Señor, por todo el bien que has hecho? ¿Cómo? Pues hoy el Señor, hermanos y hermanas, merecen acción de gracias. Gracias, que hay para la familia y los hermanos que llegó en los Estados Unidos. Gracias, Señor, por la salud, por el trabajo, gracias por la familia, por los terrenos, por todo lo que el Señor nos paga. Y hoy, en esta noche, hermanos, hermanos, no sé si la otra cosa es. yo sé que juntir hermanos yo sé que juntir bendecir el Señor invito al hermano del piano para que dé un fondo ahí en la oración por eso y se van a invitar en esta noche que juntir ante la presencia de Dios hermanos y hermanas porque hay la acción de gracias querido hermano y hermana el Señor Jesús en esta noche el Señor el Señor cuántas bendiciones rione el Señor cuántas maravillas quizás yo la parte mala quizás manayón te cuenta te hará las maravillas que el Señor rione en tu vida y te van a invitar hermano y hermana en esta noche antes de que orar que van a cantar este canto Padre 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 Cristo Espíritu 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 Ven Espíritu Santo Toma tú el control de mí Toma tú mi vida Toma tú el control Te amo Te amo Te amo Te adoro Te adoro Te adoro Te espero Te espero Te espero Una vez más Díselo a tu Señor Padre 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 Cristo 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 Espíritu 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 Padre Cristo de esta hora Te damos gracias Señor Por esta familia Que llegó Y llegó en acción de gracias Recibelo Señor Que van a recibir esta acción de gracias Padre En su nombre En su nombre de tu Hijo Amado Jesucristo Cuántas maravillas Cuántas obras Avalona la vida De cada hijo Tuyo De la bendecir A estos hermanos Y en los Estados Unidos De la bendecir Señor La Jeje que Chica va Por la obra Por tu misericordia Que abalone La vida De la bendecir Es de acción Y de gracia Que van a bendecir A cada familia A cada hermano Y a ti A chinchabal Que gracias Ante ti Por la salud Por una casa Por un trabajo Por una familia Por los hijos Por el oxígeno Por el sol Por el sol De la bendecir Matriosh Chava Madre Porque yo Eterno Porque son los hijos Elegidos Elegidos por ti Matriosh Chava Oh Señor Bendice a cada uno De esta familia Bendice a cada hermano Y a cada hermano Y a cada hermana Que abendecir Señor Que abendecir Que vida A cada hermano Y a cada hermana Y a cada hermano Y a cada hermano Y a cada hermano Y a cada hermano Por la salud Por la salud Gracias Señor Por todo lo que nos has Regalado Matriosh Chava Papá Porque nos has Amado Como dice tu palabra Nos has Bendecido Con toda clase De bendiciones Gracias Señor Porque esta familia Guía la acción De gracias Y a Dios Chava Padre Tau Cajaca Oración A cada Alma A cada hermano A cada hermana Gracias Papá Porque nos amas Porque nos has Amado Infinitamente Tu amor Hacia tus hijos Es inmenso Señor Gracias Por los hermanos Que llegó En Estados Unidos Bendice Bendice A la presencia Bendice Los más Bendice Aquella Hermana Aquel hermano Que en aquella Archaveja En esta noche Escucha La oración De cada Hijo Tuyo Mateos Papá Por tu palabra En esta hora De la noche Que lindo Eres tú Porque nos hablas Porque en Clashamej Mateos Chava Mi Señor En esta hora Bendice Pues A cada Hermano Gracias Espíritu Santo Por estar aquí Gracias Espíritu Santo Gracias Gracias Por tu presencia Bendito Dios Recíbelo Raúl Coal Racajón Te dicen Gracias Tus hijos Te dicen Gracias 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 Tú Tú mereces Toda honra Toda gloria Mi Señor Porque Eres El Todo Poderoso Y He trajado El Universo Y He trajado Las Estrellas Y He trajado Todo lo que Has dado Señor Gracias Dios Gracias Papá Gracias Por todo El Bien Que Has Hecho Por Tu Mano Poderosa Que Abanona Extender Sobre Cada Uno Gracias Gracias Papá Por cuidarnos por amarnos gracias Espíritu Santo gracias Madre gracias Hijo gracias Espíritu Santo oh Virgen María interceda por cada uno de tus hijos oh Madre gracias Señor gracias a Ti Mateos Papito por compartir Tu Palabra una vez más Señor hoy hablé de Ti hoy Señor di Tu mensaje gracias gracias Señor a Ti que vives y reina por los siglos de los siglos amén amén gracias mi Dios todo poderoso escucha la oración de cada hijo amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén amén el pueblo de Dios dice bien queridos hermanos a Janish van a orar con el Señor Dios calla oración en esta noche Dios los bendiga y Dios en otra oportunidad si el Señor no permitir pues siempre van a compartir la Palabra de Dios Dios los bendiga hermanos hasta una próxima amén amén más fuerte más fuerte más fuerte aplauso mis hermanos por la Palabra de Dios porque yalala es no sangre chichnuch mis hermanos chichnuch hermanas si yo quiero chichnuch mejor chichnuch la hermana es corzuc de material la hermana María y la hermana cuando va a preparar es alimento espiritual yalala a veces el cuerpo a veces manda espacio para que nuj el alma con la Palabra pero también el Espíritu por eso cada vez cuando va a leer la Palabra primero es la oración para que el Espíritu en Corán ayudar para que chichnuch con la Palabra entonces Mateo chichnuch el hermano Camilo Dios que ganaba bendecir mi hermano este siempre los hermanos que van a anunciar la Palabra y van a en diferentes lugares no es fácil como chichnuch el hermano el hermano Miguel quería pues a veces a veces pero por la Palabra por el amor de Dios quería Dios que ganaba bendecir porque en el tiempo la hermana María pues van a saborear también los invitados hermanos en Cristo Jesús mi hermana pues alegría gozo para Paraguay para Quislemaz y creo que van a desear muchas bendiciones por toda la familia y por todo el hermano Antonio Benco y también el hermano Alejandro pues Dios que ganaba bendecir pues Dios bendecir querido cuantas palabras a los hermanos gloria que 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 llor que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nos están visualizando, que nos están viendo a través, por vía internet, pues agradecemos a Dios, especialmente al personal de Producciones Azcalón, pues agradecemos bastante parte de la familia Ben Antonio, aquí en la comunidad San Pedro Tierra Linda, pues estamos muy agradecidos, delante de la presencia del Señor, que así fue esa actividad que hemos realizado aquí en este lugar, pues Dios les bendiga a todos, y muchas gracias, y bendiciones para todos que nos están visualizando, que Dios les bendiga, y muchísimas gracias, y hasta aquí Dios nos ha ayudado, mil gracias a todos, y con permiso. Así fue nuestra transmisión a esta hora de la noche, pues llevamos en vivo y en directo esta transmisión con la familia Ben Antonio, ellos realizaron una acción de gracias acá desde Tierra Linda, pues mil gracias a ella por la confianza a través de Producciones Azcalón, llevamos esta transmisión en vivo y en directo a todos los amigos que nos visualizaron en esta hora de la noche y parte de la tarde, pues les agradecemos mucho, también les invitamos para el próximo 8 de marzo, y también para este 13, 13 y 14 y 15 de marzo, estaremos con la comunidad Virgen de la Mercedes, por Montemercé del Cantón Sacsigüán, Zololá, pues ahí estaremos transmitiendo, pendientes para nuestra transmisión, pues mil gracias a todos los amigos que nos visualizaron en esta hora de la noche, en los que compartieron nuestra transmisión, pues así fue nuestra transmisión, con estas familias, pues mil gracias y hasta una próxima.